Jenny, miembro de Blackpink, se ha convertido en el principal tema de varias comunidades en línea, sin embargo muchas de ellas critican a la idol, siendo más notable recientemente una publicación que comparaba la apariencia de Jenny con la de Ningning, miembro de SPA. En concreto, el usuario de internet creó un tema de debate titulado Ahora Ningning se ve más bonita que Jenny. El tema rápidamente trajo la atención de los internautas coreanos, especialmente porque involucra la apariencia de dos de las idols femeninas más populares de la actualidad. Esta no es la primera vez que se compara a Jenny y a Ningning, ya que a menudo o con anterioridad a Ningning la han llamado la pequeña Jenny debido a sus entre comillas apariencias similares. Muchas veces el estilo y el maquillaje de Ningning son entre comillas similares a los de Jenny y en muchas ocasiones han elogiado a ambas idols por sus entre comillas similitudes, sin embargo en esta ocasión la reacción de los internautas coreanos es completamente opuesta y la sección de comentarios de la publicación está llena de comentarios negativos sobre Jenny, muchos de los cuales involucraron la reciente controversia sobre el supuesto vapeo de la miembro de BLACKPINK y donde realizaron comentarios como Ningning ha eclipsado a Jenny en términos de apariencia desde hace mucho tiempo. A Ningning a menudo la llaman la doble de Jenny pero ahora es aún mejor, no es Ningning muy bonita, Jenny es una ídola encantadora y buena con el estilo pero su estilo ha sido terrible últimamente. Después de este incidente Jenny ya no parece hermosa, la imagen es muy importante, esto es de entre muchos comentarios más.